Hola amiguitos míos, antes de comenzar solamente aclarar que si escuchan un poco rara la voz es debido a que de hecho no puedo hablar, me extrajeron unas muelitas del juicio y estoy bastante hinchado, así que si notan un poquito no tan animado el video o algo por el estilo pues es porque casi ni siquiera puedo abrir mi boca por lo tanto solamente para que no empiecen de que Avish y Orbito ya le da hueva a hacer videos del code etc, etc, no puedo hablar, estoy haciendo un mega esfuerzo Pues bueno gente, espero que estén muy bien, en esta ocasión estamos en otro video del charlangas duranguense y bueno amiguitos míos, hace un ratito ya les vimos un video hablando acerca de las novedades que contiene la beta más reciente para la temporada 5 y 6 del Cosmovilito en ese video ha tocado muchos puntos, sin embargo después de un largo tiempo tenemos una beta con bastante contenido oculto tiene de verdad un montón de cosas, así que en este video no era posible decirlas todas por lo tanto en este video mencionaremos lo que nos hizo falta mencionar en este y ya les anticipo que se vienden grandes cambios para el banner royalito así que antes de comenzar solamente recordarles que me sigan en Trovo el enlace de mi canal siempre lo encuentran en el comentario fijado Hola amiguitos míos, primero que nada hay que mencionar que habrá un nuevo accesorio para una arma de ametralladoras ligeras que es la RPD, en esta se agregará una madre llamada Cooling Barrel que básicamente va a hacer que la munición de la RPD se convierta en energía algo así como las armas de Apex Legends Mobile que tienen energía y no se les agota la munición, tienen munición infinita pero si se sobrecalientan ya veremos que tan útil es este nuevo accesorio ya la verdad es que no le tengo mucha fe creo que es mejor las balas comunes y corrientes aunque bueno si con este accesorio se vuelve más potente pues estaríamos hablando de que podría estar chetada en la siguiente temporada y es que si podría estar chetada porque también se filtraron básicamente las armas legendarias que estaremos estrenando en las temporadas que viene pero que nada tendremos una skin legendaria para el nuevo subcir que es el KSP45 del cual ya hablé y se los enseñé en el video de la mañana así que pueden ir a verlo también tendremos un plano legendario para la LK9 que obviamente este llegará hasta la temporada 6 y acompañará seguramente a la personaje legendaria de la alias igualmente tendremos una skin legendaria para la LK4 lo cual a mi me pone muy feliz ya que es una de las armas que utilizo más en el Val Royalito y ya necesitaba si o si una arma legendaria esta chulada también tendremos una skin legendaria para la LK33 que si no me parece ya hemos tenido como 3 skins o mínimo 2 legendarias de ella así que tendremos una más igualmente tendremos una skin legendaria para la KRM26-2 una escopetita pues algo olvidada en el Val Royalito no se usa mucho ni tampoco en el multijugador aunque de vez en cuando te la llevas a encontrar en el multijugador y posiblemente la cheten para que solamente la gente la compre creo que va a estar bastante llamativa también tendremos una skin legendaria para la PW57 que como sabrán en la última actualización fue buffiada y puede ser que la buffeen otro poquito más y por último tendremos una skin legendaria para la RPD así que como les digo puede ser que la RPD la cheten con este accesorio y se vuelva un poquito más potente para que si la gente se anime a comprar su skin legendaria pasando a otros temas amiguitos míos que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar en la siguiente temporada o al menos hasta la temporada 6 posiblemente se prevé que se agregue un nuevo vehículo al Val Royalito y bueno una de las ideas más descabelladas que todos teníamos es que pues a ver en el Val Royalito hay barcos hay patinetas, hay motos, hay cuatrimotos hay coches, hay coches deportivos y lo único que hacía falta era que hubiera un avioncito pues bueno según los dataminers en los archivos del servidor de prueba más reciente se encuentran indicios de que se iban a agregar un avión al Val Royalito este avión pertenece al Infinity Warfare y bueno aquí lo estarán viendo de fondo es un avión que al menos en ese juego se puede tripular obviamente y no solamente eso sino que es un avión de combate por lo tanto si es que llega al comolito podríamos estar disparando desde los cielos y pues seguramente se trate de un avión bastante rápido por lo tanto será un poco complicado derribarlo con un arma o bazooka común y corriente se va a necesitar si o si la bazooka especial que rastrea con el misil a los enemigos y bueno si ustedes aún tienen dudas y dicen no pero lobito pero seguramente los dataminers se equivocaron como todas veces dicen si puro pedo seguramente no agregarán nada pues bueno ahora en el servidor de pruebas hay cuatro nuevas ubicaciones muy alejadas de toda la civilización eso si pero básicamente esas cuatro nuevas ubicaciones son aeropuertos así que bueno si en los archivos del juego encontraron indicios de que van a agregar este avión y aparte en el servidor de pruebas literalmente hay aeropuertos bueno yo creo que ya está más que confirmado que tendremos avioncitos muy pronto no se sabe si en la temporada 5 o en la temporada 6 pero lo que sí sabemos es que los aviones ya son un hecho confirmadísimo para el cosmovilito en su modalidad vale el royal dejen en los comentarios si ustedes les parece buena idea que hayan agregado estos avioncitos o si piensan que será un caos o si piensan que serán un poco inútiles porque supongo que han de estar bastante complicados de manejar porque al mismo tiempo de que vas conduciendo pues debes de disparar así que yo creo que se va a hacer un poco chile con huevo pero de que va a estar interesante y va a estar chidito manejar uno eso que ni que ahora bien amiguitos míos otra cosa que se encontró acerca del servidor de pruebas y que para mí es una pues muy mala noticia es este video en el cual pues los dataminers muestran que ahora en el circulito en la dispersión de las balas disparando de cadera se ve cuantas balas le restan a las armas eso es muy útil para que así no tengas que llevar tus ojos hacia el icono del arma y pues así tal vez te maten por si lo tienes muy abajo o muy arriba o tal vez simplemente se ve más lujoso así el juego ¿no? la cosa está amiguitos míos es que al mismo tiempo en el que está mostrando este nuevo sistema de mostrar las balas en el barro alito también podemos notar que ese círculo de dispersión se va haciendo cada vez más grande y pues bueno los desarrolladores ya habían dicho y confirmado que sus planes es hacer que el disparo de cadera básicamente quede inutilizable o que si sea utilizable pero que los jugadores ya no lo utilicen tanto y en esta actualización que tenemos de hecho nerfearon el disparo de cadera aún así el disparo de cadera se sigue viendo muchísimo pero ellos nos advirtieron que sus planes es ir cada vez de poquito en poquito o de mucho en mucho nerfeando el disparo de cadera para que la gente también se enfrente de largas distancias y obviamente con fusiles de asalto ametralladoras o francos y no solamente con sus fusiles de muy cortas distancias como hay que ser honesto la mayoría de los enfrentamientos de Madre Royale es así así que bueno es lo más probable que en la siguiente temporada tengamos un nerfeo aún más grande del disparo de cadera y es por eso que en este video en el cual se nos muestra la munición al lado también vemos que la dispersión aumenta bastante por lo tanto va a ser más difícil atinar tiros en esta modalidad y bueno amigos ya por último una cosa que me pareció muy interesante de mencionar es que actualmente en el servidor de pruebas pues ponen uno que otro modo para que obviamente la gente que lo está probando prueben las novedades y entre los modos que las personas pueden jugar ahorita en el servidor de pruebas está el modo que agregaron cuando metieron el lote de Rambo y bueno muchos de ustedes me suelen preguntar de vez en cuando que si volverán a meter esas colaboraciones el lote de Rambo fue un lotesazo muy barato valía totalmente la pena y obviamente muchos jugadores nuevos o tal vez gente que en ese tiempo jugaba pero no tenía cut points se quedaron con las ganas de obtenerlo y el hecho de que en el servidor de pruebas esté actualmente este modo para jugarlo pues nos podría estar indicando que tal vez en la temporada 5 o 6 estemos viendo de regreso a Rambo esto la verdad estaría bastante interesante y yo creo que a mucha gente le interesaría ya veremos amigos con el paso de las semanas o meses si es que vayan a meter este modo de juego y si que cuando lo meten también vuelvan a meter el lote de Rambo y solamente el otro wey de duro de matar y bueno mis amigos por mi parte eso es todo no olviden comentar y darle like porque este video si me está costando bastante por mi muelita así que ojalá puedan al mínimo dejar un comentario y también un like si yo no igualmente no olviden ahorrar 10 visitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar y sin más que añadir yo me paso a retirar con frutas y verduras y todas en mucha mucha agua adiós